Está manipulando a mi hermana para que obligatoriamente conviva con mi papá, ya que ella manifiesta que no lo quiere ver. Y ahí vemos a la juez, a mi papá, que no lo quiere ver. Y ahí vemos a la juez manipulando para que lo vea de una manera forzosa. ¿Qué es, Andalucía? Perea y Turriada. Ahí la vemos, como comete una falta de injusticia en pleno juzgado y manipulando a mi hermana para que conviva con su progenitor, que es mi papá. Todo esto quiero que lo vea el magistrado visitador de este juzgado, para que vean la manera en que se conduce en el juzgado de San Pedro Cholula. Tengo que verán la falta de justicia que se lleve a cabo aquí en este juzgado. ¿Cómo la manipulación? Está aquí. Licenciado, por favor le pido de la manera más atenta. Que si no tiene nada que escoger. No tiene por qué estar con el celular. ¿Sí? Permítame. Ya no voy a entrar a la policía. ¿No? Ya, oiga señora. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver.